Hola gente de Evolución Betas 1A en este día hermoso queremos bendecirlos de una manera especial con otro video más Bueno mi gente en el día de hoy quiero mostrar las crías de mi criadero Vamos a ver una vasta cantidad extraordinaria de peces que tenemos acá en su canal preferido Evolución Betas 1A No se pierdan este contenido, vamos allá Bueno mi gente de aquí yo había sacado unos cuantos que lo engaloné Déjenme enseñarles uno grandecito que hay aquí He sacado unos cuantos pejecitos bien bacanos de aquí, miren eso, miren eso Ya ese casi mente yo lo estoy amarrando O sea lo voy a soltar en una cubeta Pero el Aja mi gente, el Aja, el Aja, el Aja Tenemos muchos peces Vamos a ver si lo mostramos desde el Ava Estamos como nunca mi gente, como nunca Ya echamos comida, dimos una gran cantidad de comida, miren cuántos peces Ahí vienen unos cuantos colitos de fuego Ahí tenemos de todo mi gente, miren que belleza Vienen a millón Es que la comida mi gente, cuando ustedes dan comida Es difícil que los peces no le crezcan rápido Miren suelte eso aquí El cajón se grande también mi gente Mira ahí vengo con otro camajita más Miren, hay unas cuantas hembritos, unos cuantos machitos Venimos bien Ahora les voy a enseñar otra Estos son guppies Tenemos guppies Muchos guppies, realmente El que quiera guppies mi gente, estíreme Que se los pongo a precios regalados Para no decir que se los voy a vender Miren cuántos guppies hay aquí Aquí hay guppies para todos nosotros Miren, miren, miren Todo eso es guppies mi gente Guppies dumbo Re platino Miren Miren que hermosura Todo eso es guppies Ya ustedes saben El que quiera guppies me lo dejas saber Aquí tenemos los peces Maravita Y tú estás Mi gente repleto, repleto, repleto Repleto de cría Repleto de cría Miren eso, miren eso Chequé Un solo coladorazo Voy a tirar aquí Miren eso Y papeado Así vienen Así que vienen mi gente Ahí yo tengo una cuanta línea realmente Lo tengo ligado Pero venimos full, full Estamos burlados Dios mío Qué locura Les voy a enseñar Mavita No se pierdan el contenido Que viene mi gente Que vamos a estar mostrando Vamos a estar enseñando Los truquitos Aquí tenemos más guppies Estos son guppies golf Golden Miren qué belleza Miren qué belleza Estos guppies Guppies golden O yellow Eso es una laja Hay muchos guppies Eso Allá hay una variedad De peces De De lujo Para la gente Que le gustan Los peces de lujo Tenemos muchos peces De lujo Disponibles Estos son los que están sueltos Vienen creciendo Miren aquí Cómo están Miren qué cantidad Nimeses Y no son caros Mi gente No se asusten Peces baratos Todo el que quiera Peces Bueno Y baratos Pueden tirarme Sin miedo También vamos Vamos a tener Muchos especiales De los blue rings Más adelante Vienen muchos blue rings Miren mi gente Estos son Estos son guppies Eh Koi Miren qué hermosura Guppies Koi Tenemos de cada De cada De cada línea Un chin Aquí tenemos Una cría Esto si viene lindo Miren Aquí tenemos La línea que sacamos aquí Son de Cooper Eh Galaxy Cooper Pero estos pecesitos Todavía no han mutado Ni nada Hay muchos Pero estos pecesitos No se les van a agarrar Esos van a andar Durísimos Miren Así que vienen Ellos van a mutar Van a traer Ese colorcito Lindo Lindo Aquí hay guppies De los blancos Pero todavía Estos si no están disponibles Porque estos Están Recientes Aquí tengo una línea De importados Esto es una línea De importados De los peces importados Que tenemos Que hemos traído Miren Nunca viene Una grasa De lo importado Son esos Esos son hijos De lo importado Tailandés Estos son De lo uno solo En el pote De lo androide De lo androide Cola corta Ustedes se acuerdan De esa línea Miren lo que viene aquí Uno solo En el pote Androide Cola corta Miren Que grasa Viene Ahí Ahí Nos vamos A burlar Nosotros Ahí Aquí estamos Forrados De Blue Ring HM Esto es una De las Crías Más recientes De lo que son Los Blue Ring HM Miren eso Miren si Vamos a tener Blue Ring Mi gente Eso es una locura Eso es Blue Ring HM Vamos a tener Una tremenda Cantidad De esos Peces Es una cría Es una sola cama Aquí también Tenemos Blue Ring HM Pero no No creo que Haga tanto Como hay allí Miren Casi la misma Cantidad Su santo Dios Cuantos Peces Miren Ese es otro Cajón De Blue Ring También Viene Super Bien Gracias A Dios Este también Este de aquí También Es otro Cajón De Blue Ring HM Miren Como que viene Mi gente La clave De esto Es la comida Y para sacar La cría Mi gente También Ponerla Sacar cría En una buena Agua Eso es Blue Ring HM Todo eso Vamos a tener Especiales Con esos peces Así que El que quiera Aguantarse A que estén Grandes Se aguante Que vienen Muchos Van a ver Muchos Blue Ring HM Esto importado Aquí Una línea De importado Miren Como vienen Ahí Estos de importado Estas Estas son De la De lindonés Miren Como se ve Ahí Esas son De lindonés Y lo vamos A poner Sacar cría También Agarra Una anivélula Ahí Pero Esa anivélula No le hace Nada A esos peces Tan grandes Aquí tenemos También Ya Adelantado Uno Cuántos Peces Ligados Aquí Hay Avatar Black Hay Avatar Cooper Blue Ring Pero Tan juveniles Estos peces Todavía No han Mutado Ni Nada De Me Enseñale Uno Cuántos De De Aquí Miren Estos todavía No han Mutado Ni Nada Pero Vienen Excelentemente Bien Muy buena Salud Y Su comida Que ustedes Saben Que no No la Vamos A dejar Yo le Dije Mi Gente Que veníamos Con Todo Aquí Tenemos The Goopies Aquí Hay Full Black Estos son Full Black De Los Goopies Full Black Ahí Vienen Ellos Bien Bien Chulos Y Más Adelante También Vamos A ver Si Podemos Procrear A Nuestros Peces Golfis Miren Ahí Como Están Unos Unos Hombres Son Esos Golfis Ahora Si Les Gusta El Contenido Mi Gente Espero Que Se Suscriban Vamos A Estar Hablando De Cómo Crear Los Peces Y Cuáles Son Los Métodos Más Convenientes Para Para Crear Los Peces Así Que Ya Saben Suscríbanse Denle Like Y Será Hasta La Próxima Dios Le Bendiga A Todos Métodos